Nos referimos ahora a otro tema en el marco de las actividades desarrolladas por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires sobre práctica profesional y cobertura periodística sobre juicios de lesa humanidad. Se brindó una charla específica para los alumnos. Por iniciativa de la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA, se resolvió que todas las cátedras dicten talleres donde se elabore material sobre los juicios por derechos humanos a fin de interiorizar a los estudiantes sobre el tratamiento de estos hechos en el ámbito de la justicia y su repercusión en los medios de comunicación. La idea de la Facultad de Ciencias Sociales es que todas las cátedras, tanto teóricas como los talleres, como el que está organizando hoy esta actividad, que es el taller de expresión 3, nos involucremos estimulando a los estudiantes a participar de las distintas audiencias de los juicios por lesa humanidad orientando a la elaboración de contenidos. En la Facultad de Ciencias Sociales, los alumnos participaron de una charla en donde periodistas profesionales contaron su experiencia en la cobertura de estos juicios por delitos de lesa humanidad. Y hay interés en esta facultad, por lo menos, pero fundamentalmente a raíz de lo que los mayores podemos transmitir. No sé si hay un interés especial por moto propio, pero siempre para aprender se necesita de alguien que nos enseñe. Y bueno, esta es nuestra tarea, difundir todo lo que se está haciendo en materia de los juicios por crímenes de lesa humanidad. También, la televisión pública fue invitada a mostrar parte del material sobre este tema que cubre habitualmente. Con la preocupación de cuánto trasciende o no un juicio, si se puede filmar, si a mí me van a dejar a mí, digo a mí, pero escaneciente, si nos van a dejar entrar con las cámaras o no. Si, cuánto realmente vamos a poder llegar a la mayor cantidad de público posible para que sepa qué es lo que se está juzgando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!